¿No os ha pasado que estéis viendo algo en YouTube o por Google y encontráis algo que os llama muchísimo la atención y que deseáis compartirlo con los demás? Lo típico de las reacciones. Pues me he encontrado un canal en el cual tienen cosillas interesantes y en el cual vamos a reaccionar chavales. Porque bueno, a ver, los demás vídeos no los entiendo, son de un cierto anime que los demás llevan cierto personaje de Inazumi Eleven que me hace gracia, me hacen gracia las miniaturas y la verdad es que quiero mostraroslo. Así que let's go, vamos allá. Vale, nos vamos a poner de esta manera, aunque veáis un poquito la pantalla, vale, aunque me vais a ver ahora la cama un poco rara, pero bueno. Bueno, este es el canal, chicos, este es el canal que me acabo de encontrar, que es muy peculiar, la verdad, 2.190 suscriptores. Fijaos, o sea, ya la miniatura le dices, hostia, what the fuck, ¿no? 1.193 listas en un día, eh. Un canal de 2.100, 2.200 suscriptores. Que lleva aquí varios vídeos de Inazumi Eleven. Bien, pues esto los vamos a reaccionar, a ver si YouTube no pone ningún impedimiento ni nada por el estilo, ¿no? Así que bueno, vamos a meternos en el modo... Aquí estamos, vamos primero antes que nada a quitarnos este recorte. Voy a meter la ventanilla. Ok, pues ya lo tenemos preparado, chicos. Ya os digo, son vídeos, son cortos básicamente. En este caso, pues, un corto de 14 segundos en este vídeo. Pero creo que son como... A ver, creo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vídeos, la verdad. Así que vamos a poner de play. A ver qué tal y espero que, por favor... Let's go. ¿Qué cojores, tío? ¿Qué cojores es esto? La técnica, boom, y la técnica del corte ha reventado medio... La puta luna, loco. ¿Qué has hecho todo? ¿Qué has hecho? Vale, pues uno menos. Vale, ya os digo, va a ser un vídeo bastante cortito, la verdad. Pero bueno, me ha llamado muchísimo la atención, así que let's go. Segundo vídeo. ¡Kurimatsu, preparo de vuelta. ¡Kurimatsu! ¡Kurimatsu! ¡Pero te lo prometo! ¡Pero te lo prometo! ¡Pero te lo prometo! Tomar por culo lo manda, ¿no? Cabrones Venga, esto es de todo Capitán un poco Capitán un poco Que jodis, tío Se cae el puto avión Episima Episima todo, eh Vale, next 33 segundos Ahí va Hasta luego, Sangu Parece lo que le hicieron a Jiren, tío También hacía esas vueltas ¿Qué pasa? ¿También va a ser lo mismo? Venga, hasta luego Venga, hasta luego Venga, hasta luego Hay una castaña y un brócoli ¿Qué cojones? Bueno, un brócoli no es Sí, sí que es un brócoli Sangu que es un puto brócoli What the fuck? Next, chavales Este dura 34 No 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 Venga, hasta luego Nesca Venga Vale, y creo que este es el ultimo 23 segundos, otra vez, misma escena. A ver si se saca del meme, o ya lo hemos visto. No, no lo hemos visto. Se cargan en el avión, ¿verdad? Es difícil. Es difícil que quieran. Ha sido buenísimo, la verdad. Para ser unos cortos, la verdad que ha sido bastante, bastante bueno. Os dejaré, como siempre, el canal de la descripción. La verdad que esta miniatura es la leche, está aquí. Madre mía, pero por favor. No tiene más de una de estos, ¿no? No, la verdad. No, no. Bueno, chavales, hasta aquí. La verdad, ya os dije que queda un vídeo cortito, 7 minutos o así. Pero bueno, la verdad que para ser unos cortos han estado bastante, bastante guay. Así que chicos, si os ha gustado, podéis dejar un buen like, que no cuesta prácticamente nada. Estamos a muy, muy, muy poco de los 6.000 suscriptores. Así que os agradecería esa suscripción, ya que nos queda, pues, prácticamente nada, nada, nada. 6.000 que me parece a mí una locura. Para mí, ya os digo, o sea, aunque seamos un canal de cierto tamaño, pequeñito. Pero bueno, oye, para mí es... La verdad es que es una locura el tener 6.000 casi, prácticamente. Daros las gracias y como siempre, me despido. Y nos vemos, como siempre, chavales, en el siguiente vídeo. Chao.